Hola mis amiguitos, una vez más con un nuevo cuento de Jorge Escobar. Esta vez tacos de medianoche. Un tabaco y una goma de máscara. Matan el tiempo y la paciencia. Un hijo de dos años que espera hambriento en casa y un cliente que no aparece. Abruman a Cecilia. Ella quiere lo mejor para Andrés, su hijo. Lo quiere, aunque tenga que alquilar su cuerpo para mantenerlo. Porque el padre solo fue varón para bajarse los pantalones. De pronto, un taxista de esos listos toca la bocina para llamar su atención o al amo a su mascota. A ella no le quedaba más que acercarse. A ese es su trabajo. Hola, ¿quieres jugar un momento? Preguntó el chofer. Cobro treinta a la hora y ochenta a los dos. Contestó tangente. Tanto, olvídalo. Dijo disgustado mientras se marchaba por Vaquerizo Moreno. Idiota, seguramente has de ser Chiro, murmuró Cecilia. Celia. Luego, otro cliente aparece por la calle Luque. Este venía a pie, pero con serias intenciones de terminar con su abstinencia trimestral. ¿Qué tal? ¿Trabajas por horas o por noche? Preguntó. Por hora, treinta dólares. Contestó. Tengo quince. ¿Podrá ser solo media hora? Consultó el ansioso cliente. No. Sigue tu camino nomás. Respondió desafiante. No era su noche. Volvió a la casa más temprano de lo normal, casi a las diez y media. Preocupada con la cartera vacía, cruzó la puerta y aunque Andrés dormía, de un salto se levantó al escuchar el sonido que tanto espera y lo tiene en vela todas las madrugadas. Mami, tengo hambre. ¿Qué trajiste de comer? Preguntó desesperado. A Celia se le hizo un nudo en la garganta y su mirada se perdió en la cara de su vástago. El silencio ensordeció el humilde cuarto y Andrés agachó la cabeza con una aflicción incontrolable. No trajiste nada. Una lágrima no solo mojaba la cara, sino la angustia de Celia. Tuvo que abrazarlo fuertemente para alimentarlo aunque sea de amor. Ambos se fueron a dormir con el estómago vacío, pero con la firme esperanza de que quizás mañana alguien quiera pagar esa tarifa. Tacos de medianoche. Jorge Escobar. Besitos, bendiciones. Miau, miau. Hasta la próxima. Bye, bye. Miau, miau.